Hola, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer tres ejercicios de entrada en calor. Vos lo podés repetir tres veces. Acordate, si uno te resulta muy difícil, haces el que ya sabías que es más tranquilo. Vamos a ir aumentando un poquito la intensidad en los ejercicios. ¿Sí? Rodillas arriba, la punta del pie adelante. Si te cuesta, marchás, sin saltar. Si podemos, bien arriba. Cuarenta segundos. ¿Sí? Cambias, cuando terminaste, cambiamos los pies. Uno adelante. ¿Sí? Bárbaro. También cuarenta. Y fíjate acá, mano al medio, bajo, cambia, cambia. Voy con la mano al piso. Bueno, esos tres ejercicios, cuarenta repeticiones, lo podés hacer tres veces. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra colchoneta o una toallita en el piso. Vamos a posarnos plancha alta. Acordate, bien firme la zona media, panza apretada, que no se me caiga. Ahí arriba. Y voy, tratando de moverme lo menos posible. Toco, muñeca, muñeca, codo, codo, hombro, hombro. Podés hacer cuatro, cinco idas y vueltas de este. Lumbares o espinales. Vamos a apoyar el tronco. ¿Sí? Bien relajado el cuello. Tratamos de elevar las dos piernas ahí a la vez. Diez repeticiones. Panza arriba. Piernas a 90 grados. Respeta la posición del cuello. Largo el aire y vuelvo. Subimos a 30, 40 repeticiones. Dale. Larga el aire. Muy bien. Listo, zona media. Muy bien. Un poquito de coordinación ahora para el trabajo principal. Vamos a hacer paso, paso, sentadilla. Trat. Uno, dos, sentadilla. Uno, dos, sentadilla. Uno, dos, sentadilla. Uno, dos, sentadilla. A tu ritmo, trata de llegar a 20. ¿Sí? Ahora vamos. Fuerza de brazo. ¿Te acordás que podías apoyar las rodillas si no te salían bien? Bueno, no te preocupes. Vas hasta donde podés o podés bajar menos y subir. ¿Dale? Bien abajo y bien arriba. Mejor. Cuando terminamos, nos quedamos acá y vamos de nuevo. Plancha alta. Me quedo bien firme ahí. Mira ahora. Vas a hacer presión hacia adelante y volver. Te empujás como con los talones. ¿Sí? Ahí van a trabajar los hombros. Alínea tu cuerpo. La nariz apunta al piso. Y vamos con 20 repeticiones. Muy bien. Arriba. Último. Vamos ahí. Estocada hacia atrás. Había algo más acá. Y terminamos el trabajo con 20 repeticiones de cada año. ¿Sí? Vos podés hacer tres veces toda la rutina. Una, dos, las que vaya marcando tu estado de ánimo. Mucha fuerza y a seguir entrenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!